Muy buenas tardes, en el día de hoy me acompañan el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, y el director ejecutivo de Azocapitales, Fernando Guzmán. Acabamos de terminar una reunión con alcalde de Ciudades Capitales, donde discutimos varios retos que tenemos. También planteamos fórmulas para buscar soluciones de fondo a los temas presupuestales del sistema educativo y para seguir avanzando en algo que nos convoca a todos, la calidad de la educación. Y avanzamos en muchos de esos temas en el día de hoy. La primera gran noticia que tenemos es que con la adición presupuestal que aprobó ayer el Congreso de la República, el sector educación va a recibir 1.18 billones de pesos adicionales a los que ya teníamos en el presupuesto. Se consolida nuevamente la educación como el primer rubro del presupuesto general de la Nación, el más importante de todos en términos de la cantidad y los recursos que nos están llegando a este sector. Además, y esto es una muy buena noticia, la adición presupuestal garantiza los recursos necesarios para cerrar en equilibrio el Sistema General de Participaciones en el año 2017. Esto quiere decir que no tendremos dificultad para cumplir con los compromisos económicos del sistema educativo este año. Tenemos cómo terminar y cómo terminar bien. Estos recursos garantizan también la conectividad de colegios oficiales. Esto es una muy buena noticia porque esta es una necesidad muy sentida en varias, en muchas zonas del país. Vamos a priorizar estos recursos para llegar a las regiones que más lo necesitan. El tercer anuncio, y creo que es un anuncio muy, muy importante, es que crearemos una mesa con representantes de los entes territoriales del país para construir conjuntamente una propuesta de reforma al Sistema General de Participaciones que nos permita aumentar los recursos para educación en los próximos años. Con esta reforma se buscarán recursos, por ejemplo, para jornada única, para poder cumplir estas metas y poder seguir avanzando en este tema, para temas de infraestructura educativa, plantas administrativas, orientadores psicosociales y todas las demás necesidades que tiene el sistema. Estamos proponiendo una mesa de trabajo para hacer una gran reforma al Sistema General de Participaciones y tener los espacios necesarios para avanzar en educación de aquí en adelante. Reiteramos el compromiso del Gobierno Nacional de seguir trabajando de la mano de los distintos actores del sistema educativo y dejar trazada la hoja de ruta para que Colombia continúe avanzando hacia la meta de convertirse el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Ahora le paso la palabra a los que me acompañan en el día de hoy, alcalde y director. Muy buenas tardes, un saludo cordial a los medios. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la señora ministra y recibir buenas noticias ante tantas angustias que tenemos los alcaldes. El Sistema General de Participaciones que la Constitución Política de 1991 dejó con los recursos para salud y educación, desafortunadamente fue reformado con un acto legislativo en el 2001. Eso nos tiene a nosotros en los graves problemas que hoy enfrentamos. Pero una gran noticia, un adicional de un billón, 18 mil millones, que nos van a ayudar a poder cumplir con el complemento, una de las exigencias grandes de todos los colegas alcaldes de Colombia. Por otra parte, la buena noticia de la conectividad, vamos a tener la colectividad en nuestros colegios, un arreglo al PAE. Hay todo en la voluntad para que el PAE pueda ser rediseñado, que a lo mejor Colombia Compra Eficiente pueda ser quien se encargue de esto. También se habló sobre los nuevos nombramientos de administrativo, tantos para aseadores como conserjes. Eso entra en todo un estudio directo que se va a hacer entre el ministerio y las administraciones municipales y departamentales. El Banco de la Excelencia se logra regionalizar, lo que nos permite que los profesores que se nombren acertadamente vayan al sitio al cual no renuncien al día siguiente, sino que puedan ejercer su labor en ellos. Creemos que son medidas que se han tomado, que son preocupaciones de todos los alcaldes de Colombia, pero que hoy tenemos unas respuestas que nos ayudan a poder terminar este año, esta vigencia 2017, sin las afugias que nos tocó trabajar en el 2016. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, señora ministra, señora alcalde. Hoy ha ocurrido una reunión, hemos tenido una reunión muy importante entre dos actores claves del sistema educativo, las entidades territoriales y el nivel central a través del Ministerio de Educación. Aunando esfuerzos a través de una agenda común para atender problemas sensibles que la opinión pública conoce y que hoy, a propósito de la coyuntura, se debaten, como son estos a los que se ha referido, el señor alcalde y la señora ministra. Sin embargo, en medio de eso, podemos resaltar dos buenas noticias de las muchas que tuvimos hoy y del escenario que se habló. Una de ellas es el cierre, efectivamente, financiero, el cierre, llamémoslo así, financiero del año de la vigencia 2017, que permite, digamos, avanzar y concentrar los esfuerzos en terminar un año en mejores condiciones y avanzando los proyectos. Y el otro, el reconocimiento en esta mesa de trabajo de la necesidad de trabajar en un tema estructural, que es el financiamiento del sistema educativo en Colombia. Y eso pasa por una reforma del Sistema General de Participaciones. Y la ministra ha abierto hoy para los entes territoriales, y este es un gran anuncio, el espacio para que trabajemos conjuntamente en un proyecto y en una reforma. Hay voluntad de esto, y ojalá el Congreso de la República tenga la sensibilidad, seguramente será así, para trabajar conjuntamente en esta gran reforma que nos permitirá ver, hacia mediano y largo plazo, un sistema educativo no de nuevo vuelto a verse en dificultades transitorias o periódicas financieras, sino en resolver estructuralmente la financiación de la educación en Colombia a partir de la reforma del SGP. Muchas gracias.